¿Eres titular de Familias en Acción? ¿Cobras por giro? Te queremos contar que a partir del lunes 2 de agosto, aquí en las instalaciones del Coliseo Luis F. Castellanos, llevaremos a cabo la entrega de las tarjetas débito por parte del Banco Agrario. Vamos a atender por el último dígito de la cédula. El lunes iniciaremos con el dígito 0, martes 1, miércoles 2, jueves el 3 y el viernes con el dígito 4, para retomar el lunes el dígito 5. Los esperamos de 7 de la mañana a 5 de la tarde en jornada continua, entre el 2 de agosto y el 14 del mismo mes. Recuerden asistir con las medidas de bioseguridad, tapabocas, distanciamiento y un pedido especial, asistir solo el titular.